Que quedes seguro Que por mi mente todo el tiempo ahí estás Solamente soy para ti, te lo juro Todo eso quiero que quede seguro Que quede seguro que cada vez que despierto Espero mirar en el whatsapp tu mensaje, este texto Porque me enamoras aunque tal vez te encuentre bastante lejos Que quede seguro que lo que hay en ti no existe en otra parte Que quede seguro pase lo que pase siempre voy a amarte Pues no me imagino vivir esta vida sin poder besarte Que quede seguro Voy a enamorarte Gracias por ver el video Gracias por ver el video